Con su chico que viene, empezaremos a aprender a amar. Vino cero, vení a ver. Tan solo si vamos a ir a ver. Sonido. Vino cero, vení a ver. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Tus decisiones se preparan en múltiples aspectos. Un padre y un chocas. No se molestan. ¿Debería estar perdidos por eso? ¿Considerando tu personalidad, experiencia de vida y lo demás que hiciste para llegar a este momento? Sí. ¿Qué por qué los pasos se ve en el mundo? No, cuidado. ¿Cómo de los perones monstruos que existen? ¿Qué por qué los pasos se ve en el mundo? ¿Cuál es lo que necesitas? ¿Qué por qué los pasos se ve en el mundo? ¿Qué por qué mis pasos se ve? Gracias por ver el video.